Un gran convencimiento en tus ideales políticos puede llevar a enfrentarte con tus seres queridos y hasta con tu familia. El histórico líder comunista español Don Santiago Carillo se enfrentó con su padre. En 1936, el coronel republicano Don Segismundo Casado dio un golpe de estado contra el gobierno de Don Juan Negrín, al que acusaba de estar controlado por los comunistas. Un grupo de socialistas, encabezados por Don Julián Besteiro, apoyaron a Casado con el objetivo de que éste pusiera fin a la guerra. Don Juenceslao Carillo, dirigente destacado del PSOE, apoyó al señor Besteiro en el golpe anticomunista. Se daba la circunstancia de que el hijo de Don Juenceslao, Don Santiago Carillo, era uno de los principales dirigentes del Partido Comunista. Don Santiago Carillo quiso dejar clara su posición haciendo pública una carta a su padre fechada el 15 de mayo de 1939, que decía Señor Don Juenceslao Carillo, todos los enemigos del pueblo os habéis conjurado para ir contra mi partido y sus hombres, como el profascista Besteiro. Y entre estos, eres tú, quien a pesar de ser obrero, no has vacilado en traicionar a tu clase de la manera más vil. ¿Jugáis el mismo papel triste de la traición que Hitler y Mussolini? ¿Sentís el mismo odio al gran país del socialismo, la Unión Soviética, y al jefe de la clase obrera mundial, Stalin? Quiero recordarte que cada día me siento más orgulloso de mi partido. Cada día es mayor mi amor a la Unión Soviética y al gran Stalin. Yo soy un comunista, y tú un traidor. Juenceslao Carillo, entre tú y yo no puede haber relación. Don Juenceslao Carillo respondió a aquella carta, pero no la dirigió a su hijo, sino al hombre al que consideraba detrás de la carta. Señor Stalin, he recibido una carta que tiene la firma de mi hijo, Santiago Carillo. Pero tanto por el contenido de la misma como por su estilo, yo afirmo que esa carta no ha sido escrita por mi hijo. Yo no sé quién la habrá dictado. Debe haber correspondido a Pasionaria o a Jesús Hernández. A cualquiera de estos dos les considero capaz de hacerlo. Usted y los suyos han conseguido deformar su conciencia, espero que no con carácter definitivo. Menos mal que aunque todos los comunistas españoles le llamen a usted querido jefe de todo el proletariado mundial, somos muchos los millones de proletarios que no le hemos aceptado ni aceptaremos esa jefatura. Pobre hijo mío, ¿en qué ridículo te han colocado con obligarte a firmar esa desdichada carta? Don Santiago Carillo reconoce en su biografía de 1977 que sí escribió esa carta. Y asegura que nadie se la dictó, pero también cuenta que hizo las paces con su padre poco antes de que éste muriera.